La policía de la Ciudad de los Lotes logró detener a tres personas, presuntos atracadores que eran el terror de la urbanización de España. Es en ese momento que la señora hace fuerza con el agresor, con el que estaba a pie, y logra reducirlo con la ayuda de los vecinos. Eran el terror de los vecinos de los lotes, ya que a bordo de una motocicleta atracaban a víctimas ocasionales. La señora Carolina Melgar, en la primera intervención que se tiene con la policía, manifiesta haber sido víctima de atracadores, quienes a bordo de una motocicleta la interceptan afuera, en puertas de su domicilio, en la urbanización de España. Según la policía, estas tres personas utilizaban la fuerza para depojar de su pertenencia a las múltiples víctimas, que en su mayoría eran mujeres. Le arrebatan, como ustedes podrán ver acá, sus pertenencias, su cartera, en la cual, aparte de los celulares, llevaba documentación y dinero. En la captura de los tres antisociales, se secuestró varios objetos robados, además de la motocicleta en la que operaban. Hemos pasado la información a varios de los módulos policiales, para que también las personas que vean esta noticia, puedan también apersonarse acá a sentar su denuncia respectiva.